Presento nuevamente mi nombre es Arely Hernández Montenegro y en esta ocasión es Ben Guadal, el pronóstico del clima. Lunes tendremos una máxima de 32 grados durante el día, principalmente soleado agradable durante la tarde, tendremos una mínima de 8 grados durante la noche y 0% probabilidad de química. Martes tendremos una máxima de 31 grados durante el día, soleado la mayor parte del día agradable, tendremos una mínima de 11 grados durante la noche y 0% probabilidad de química. Viercoles tendremos una máxima de 33 grados durante el día, intervalos de 9-6 con tormenta por la tarde, tendremos una mínima de 14 grados durante la noche y 59% probabilidad de química. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.